¿Qué dirán de ti? Por todito este rumbo, donde ya todo el mundo te miró junto a mí ¿Qué dirán de ti? Cuando las sinfonolas dicen que eres traidora y por eso me fui No podrás tener un amor que sea serio Porque tú eres misterio convertido en mujer No podrás sentir lo que vales de buena Porque tu alma se llena por mirarle sufrir ¿Qué dirán de ti? Porque duermes de día y en la noche tu vida es besar y fingir ¿Qué dirán de ti? Cuando triunfa tu risa Porque el fuego es ceniza cuando llega a su fin No podrás tener un amor que sea serio Porque tú eres misterio convertido en mujer No podrás sentir lo que vales de buena Porque tu alma se llena Con mirarle sufrir No podrás sentir lo que vales de que es